San Francisco de Asís, yo quiero que el primer aplauso de esta bendita tarde sea para él y sea para Dios todopoderoso, pero que... 8, más fuerte, 7, más fuerte, más fuerte, 5, 4, más fuerte, más fuerte, 3, 2 y el último es para llegar muchachos, pero fuerte, fuerte un gusto enorme de trabajar para ustedes mis amigos hoy hemos viajado desde la ciudad de Cochupinano cayó muchas veces, venció muchas veces y en el año del señor 2012, integra un equipo de jinetes con los mejores hombres aquellos que han visto en el peligro, en el ruedo, al rostro de la muerte ellos han sido bautizados con su propia sangre en las plazas de toros las pesullas y los pueblos llenos de furia han herido sus caras hay un hombre muy raro que me gusta lo mejor a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor una de las que me dicen donde voy ay, 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 ay fueron a este equipo de bravios jinetes en los más altos, los más seguros, los más serios y los más honestos ellos solo sueñan, trabaja duro hasta cumplir sus metas está bien sabido que su existencia en este mundo no ha sido en vano dio muchos ganaderos con toros de reparo Dios se los puso en el camino y él sabía que tenía que hacer captó el mensaje con inteligencia comenzó a buscar toros con su forma de atendernos, les mejoró la condición y el rendimiento ahora tienen toros de alto alcance de reparo alto, vuelteros espectaculares y hoy nos acompaña mi compa Lalo que viene de allá, directamente de Xochimilco la Ciudad de México y ya más atrás, por ahí debe de venir el ingeniero, que le da tantito más bajo por favor, al micrófono, súmale margen ándale pues aquí estamos mis amigos la primera quedó de la siguiente manera se llama Vimper Junior lo monta Junior de Cinturza regále fuerte el aplauso regáleselo la número 4 se llama Blanco Ninja y lo monta Niño de Oro de Europa en Michoacán regále fuerte el aplauso regáleselo de Gaza Malboro de Cherán, Michoacán regále fuerte el aplauso regáleselo monta Gran Chislas de Charo, Michoacán regále fuerte el aplauso regáleselo viene la número 9 se llama Farolito y lo monta Pistolero de Morelia regále fuerte el aplauso regáleselo ahí está levantando el sombrero Big Box Junior y lo monta Josecillo de allá de Tancítero Michoacán regále fuerte el aplauso nos acompaña esta cámara sumamente profesional también en México y en los reinos de todo México hoy quiero darte las gracias por haberme permitido llegar por primera vez los jinetes no te pedimos favores especiales tú que fuiste jilete del apocalipsis que existen en esta vida vida que tú quieres que vivamos con el único fin de ganar todas las tardes serán de Dios y gloria para nosotros si nos digas dale puerta por la capas venga los cabezales mis valientes que en su mundo se le ha dado por buena y el pico amén amén y que esto y que el otro saludcita de la huella gracias ingeniero una levántala hasta arriba que esto y que el otro saludcita de la huella que le pasó al muerto muchachos todos son solteros levante la mano todos los solteros de la banda todos los solteros todos los solteros todos los solteros levanta la mano levanta la mano los cantantes los cantantes vienen de luto vienen de negro se les murió el pajarito ay no es cierto muchachos y esto es todo para que se les guste de nuevo a la gente no se puede cerrar todos los solteros de nuevo de nuevo levantamos los frutas los frutas a 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 los frutas milgando y viendo cuando hace el salto a la gente de Téllez Hidalgo que nos está viendo ya ahora le aliva el cadena le mandamos un saludote a sus hermanos que se están preparando señal de la mesa ¡Aaah! ¡Arroz! ¡Arroz! ¡Vamos! ¡Queda pichuajana! ¡Tierra de grupos! ¡Tierra de espanto! ¡Usted dice! La gente que sale el regresadero ¡Bájense muchachos! ¡Nos dicen que se baja! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Salió sabroso! ¡Salió poderoso! ¡Manchiando! ¡Regileteando! ¡Vaya jugada de asombra roja! ¡Vaya jugada de asombra roja! No llegan sombras, no le metan manos No le metan manos Ahí se están dando bonitos La vuelta, mazana La vuelta sabrosa ¿Qué dice el señor? ¿Qué dice Mario? Dejen el ancho Y ahí viene el primero Ahí está el primero Y en el primero, señoras y señores La vuelta es para los lobos ¡Cuidado, cuidado! Ayúdenlo, regálenle de aplauso ¡Suscríbete al canal! ¡Llega a nuestra suerte! ¡Listo y preparado! ¡Vamos a ver! Riega el llama a la chica Ahí están las cervezas ¡Listo y preparado! ¡Vamos a ver a nuestra suerte! ¡Listo y preparado! ¡Le está midiendo! ¡Le está cazando! ¡Le está midiendo! ¡Le está cazando! Vamos a ver Chile Verde, de una vez viejo, está fuerte en parejito, vamos a ver, fuerte, fuerte, se quita, empieza a regresear lo sabroso, se quita, cintura, levanta, cintura, solito, solito, ahí anda jugando, ahí se está andando solito, quítenselo, quítenselo, ayúdenlo, ayúdenlo, fíjense, viejo, áganlo. Un fuerte aplauso al valiente cliente, regáleselo, regáleselo, torito boltero, torito, torito encantado, señoras y señores, en esta plaza hermosísima, aquí. Los está viendo, son 205, les mando un saludo a todos, viejo, José Fabián, saludotes a la familia. La familia nunca se está pagando, otra vez nuevamente a Gallo de Hidalgo. Señores, viene Cobra, suéltame muchachos de la banda. ¡Fuera, ya viene la jugada! ¡Fuera, fuera señores, hágase un lado, hágase un lado que ahí lo lleva. Se están dando sabrosos, se están dando bonitos. La Cobra de Rancho Barriga, señores. ¡Fuera, ya viene la jugada! 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 ¡Gracias! 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 Viene ya la número 5, el toro se llama fuera de control viene un jinete de casa de los veros buenos, Malboro de Sheral Pero mientras... ...como fui tan ciego para no entender... ...cuando el sufrimiento estresa mi vida... ...esprecia la reina... ...de los reyes Periván... ...mis amigos de allá directamente... ...de hacerse famoso que se lo tiene que tumbar un doble... ...así que sube se queda el saludo al cajón... ...señores y señores... ...se llama fuera de control... ...fuera de control... ...es de aliento se viene... ...porque es el señor de ataque... ...señores de tamate... ...y en el cliente de casa... ...se llama fuera de control... ...es los clientes... ...que se mueven cuando se arranca... ...señores de 90 grados... ...vamos a verlo... ...ya viene el húter... 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 ...pero cuando pronto sea... ...loce mejor... ...liste preparado... ...vamos a ver... ...se llama fuera de control... ...y ayer barriga... ...cierto fuerte... ...fuerta... ...salió fuera de control... ...empieza jugada... ...empieza la jugada bonita... ...empieza Marcillas Reco... ...se están dando sabrosos... ...se están dando bonito... ...apláudale su compañero... ...apláudale... ...apláudale... ...apláudale desde casa... ...señores y señores... ...agua es agua... ...se lo tiene... ...ya lo tiene... ...la monta es buena... ...ahí se va a bajar... ...regálele el aplauso... ...regálele el dedo... ...no te vayas viejo... ...no te vayas... ...ahí quédate en el centro del ruedo... ...muchacho... ...hoy ha demostrado... ...la calidad... ...con la que monta... ...los toros de reparo... ...vieron nomás... ...que chulada... ...ese hombre que hoy se le rifó... ...bonito... ...que a usted le gustó la jugada... ...regálele un fuerte aplauso... ...regálele un fuerte aplauso... ...regálele un fuerte aplauso... ...ahí está... ...qué bonito es lo bonito... ...toro y jinete... ...como debe de ser... ...música... ...en fin... ...hoy se casó en Wicca... Chico y que ya se ha sido, bendiga su acta. Ya ves que no es lo mismo amar y que ser amado, hoy que estás acabado. Ya ves que no es lo mismo amar y que ser amado, hoy que estás acabado, hoy que estás acabado. Ya ves que no es lo mismo amar y que ser amado, hoy que estás acabado, hoy que estás acabado. No es lo mismo amar y que ser amado, hoy que estás acabado, hoy que estás acabado. Ya ves que no es lo mismo amar y que ser amado, hoy que estás acabado. Vamos a ver si le ves. No es lo mismo amar y que ser amado, hoy que estás acabado, hoy que estás acabado. Ayúdenlo, 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 ayúdenlo. Qué manera, qué manera de reparo, sensacional, elevado, lucido, bonito. No es lo mismo amar y que ser amado, no es lo mismo amar y que ser amado. No es lo mismo amar y que ser amado. No es lo mismo amar y que ser amado, no es lo mismo amar y que ser amado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!